Los retos en las redes sociales siempre aparecen y esta vez dos personalidades salvadoreñas lo hicieron, los gemelos Calderón, Billy y José. ¿Quieren conocer qué hicieron? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Iniciamos con una visita al pasado, como inició Majo Alger su trabajo en el mundo de las comunicaciones. Hace 20 años la conocida influencer hacía comerciales como este, donde vemos una Majo muy jovencita, pero con grandes proyectos que hoy vemos ha cumplido. Muy buena evolución ha tenido. Ser papá no es fácil si no vean cómo pasó su domingo el presentador Alex Carranza, quien le tocó la misión como a muchos padres de forrar cuadernos de sus hijos. Acá lo vemos muy afanado y a su pequeña niña pues atrás jugando. Despampanante, así se ve la guapa Yulisa Ventura, quien lució espectacular con un vestido blanco y en estas fotos lo demuestra. La cantante salvadoreña hizo gala de su voluptuosa figura para derrochar mucha sensualidad en estas fotos que subió en las redes sociales. ¿Conchita Wurz en El Salvador o la mujer barbuda? No, se trata del presentador de Canal 21, Gabriel El Turrón Salazar, quien en una de las secciones del programa decidió homenajear a Ana Gabriel y a Vicky Carr vistiéndose de mujer. Los comentarios inundaron las redes sociales diciéndole al Turrón que definitivamente sabe cómo hacer reír a los demás. Y además, muchos lo compararon de verdad con Conchita Wurz, la cantante barbuda austriaca. Vaya retos más locos que hacen los gemelos José y Billy Calderón en las redes sociales. Ambos, como sabemos, trabajan para distintos canales de televisión, se tienen respeto y admiración mutua. Y pues estando los dos en un carro, se lanzaron un reto. Billy primero le pidió a José que moviera los pectorales. Y luego José retó a Billy a moverse de manera guapachosa como él lo hace en su programa. Este video ya tiene varios cientos de comentarios y ellos lo etiquetaron como para mayores de edad. Y es que de verdad se subió un poco la temperatura y también mucha diversión. De verdad de que estos dos hermanos sí que nos hacen reír. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana y visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena en la segunda planta. Visítelos, son los expertos en cortes de cabello y de barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.